la entrada que se pidió para el acero inocidable, aquí podemos apreciar que es el acero inocidable. Estas son las compuércicas y esos son los marcos para las piernas. Estamos viendo ya los marcos para las piernas. Aquí se está aplicando una pintura esmaltada, que es tipo aluminio, aluminio líquido, esto es aluminio líquido. Aquí podemos ver cómo va el viso. 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 Ya estamos prácticamente ya quedó ensamblado este elevador de canjilones. Aquí vamos a ponerle un vidrio. Vamos a ponerle estas dos cocas y quedamos listos. a ver si ya lo ensayamos mañana por la mañana y embalarlo será para enviarlo. Aquí tenemos nuestro elevador de canjilones de 4 pulgadas fabricado por Industria Haber. Vamos a hacer un ensayo de funcionamiento. las escotillas. Aquí vemos los canjilones de 4 x 3 pulgadas. Ventana de inspección con imán de neodimio. No necesita ni tornillos ni ningún tipo de aseguramiento. Es magnético. Tenemos el sistema de transmisión. Y vamos a prenderlo. Vemos. Ahí lo vemos en marcha. Sube y. No tira. A la salida. Ahora le tenemos. Ojo. Seguinte la fonción del salida. La tonela. A la natación. Parabas. Y todos ya tenemos. Osas de estρωzas.